¿Qué es el currículum que concreta en el proceso de aprendizaje con los estudiantes adultos? Hoy tenemos la jornada dedicada a otro de los elementos que también ilustra el nivel de competencia técnica y la autonomía profesional con la que los docentes de adultos trabajamos. Y es todo lo relacionado con aquellas decisiones vinculadas a la metodología docente que definen un escenario de trabajo profesor-alumno, profesor-grupo, estilo pedagógico del centro. Y que además en esas decisiones metodológicas, de calado didáctico, en qué momento nos preocupamos por añadir valor y que eso podamos calificarlo como algo realmente innovador. Como bien sabéis en educación no todo cambio es innovación y si innovar fuera fácil lo haríamos casi que de forma automática. La experiencia profesional nos dice que ni es fácil, ni es rápido, ni es automático. Hay mucha literatura científica acerca de que la resistencia a la innovación por parte de los centros educativos de cualquier tipo de enseñanzas correlaciona con el nivel de necesidad de cambio que tiene la institución. Generalmente esa más resistencia, mayor necesidad de cambio. No es una correlación perfecta pero cuasi, cuasi. Con lo cual, teniendo identificadas cuáles son las resistencias y cuáles son los factores que tendríamos que manejar para generar contextos de cambio, contextos de cambio que realmente sean innovadores, pues parece que sería relativamente fácil emprender procesos de esta naturaleza. La jornada de hoy, en su primer tramo hasta el café, va dedicada a esta cuestión. Veamos hasta qué punto y por qué los centros de adultos podemos entenderlos como contextos oportunos para generar procesos innovadores. Veremos qué tipo de innovación estamos hablando. Para ello contamos con la presencia de la directora del CEPA, Martínez Gavito, del Escorial Madrid, Graciela Álvarez. Gracias. Graciela Álvarez también nos va a acompañar en la segunda parte de la mañana en la mesa redonda que tendremos y que dedicamos a metodologías activas. A la mesa se incorporará Sergio Martínez, profesor de adultos hasta el año pasado, y este curso en labores de administración vinculado al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. La propuesta que le hicimos a Sergio es que el mundo de los adultos también se localiza en ciudades de menos de 25.000 habitantes, en menos de 1.500, en menos de 300 habitantes e incluso en cifras, ¿verdad? Con lo cual el compromiso que adquirimos desde que hablamos por teléfono era que trajeramos la realidad del mundo rural a esta sala y como la educación de adultos en el contexto rural, bueno, pues tiene otras connotaciones. A la mesa también se incorporará desde la Fundación Cervicas el responsable de formación, Rafael Mendía, para hablar de aprendizaje servicio, que sabéis que es un planteamiento que ha irrumpido con fuerza en otras etapas educativas y también en el caso de nuestras enseñanzas de adultos, que casi yo diría que de forma muy natural es algo que se ha abierto hueco y que ha venido creo que para quedarse. La jornada de la tarde la dedicaremos a hablar de aplicaciones TIC a la educación de adultos. Usar TIC no necesariamente quiere decir que estemos innovando, se puede ser un docente muy tradicional usando tecnologías, pero sí que queríamos que hubiera un hueco para este aspecto. Hemos estado hablando de tecnología desde el minuto cero del curso, ha salido con distintos acentos, con algunas cosas yo me he ido un poco revuelta de decirlo porque se ha asociado a la tecnología, la aldea digital, a que el conocimiento está ahí, no, la información está ahí. Bien, yo entiendo que es por economía del lenguaje que hemos llegado a decir que el conocimiento está ahí, no, no, y como el conocimiento está ahí, que traigan el móvil, que traigan, no, no, no estamos hablando de ello. Tenemos la responsabilidad de construir conocimiento con ellos y los recursos son, entre otros, las tecnologías. Para ello vais a trabajar esta tarde con Olga Carrasco, que también ya nos acompaña esta mañana, que es asesora en el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado del Inter. ¿De acuerdo? Y con una dilatada experiencia en educación de adultos. De hecho, Olga está aquí casi más por lo que sabe de educación de adultos que por lo muchísimo que sabe de tecnología. Bueno, esto es para no generaros presión, ¿vale? Y ni expectativas en el auditorio, así que tranquilos. Pues bueno, simplemente es que vierais cuál es el hilo conductor de toda la mañana. Bien, este es el libro que se... Bueno, sin más demora, yo cedo la palabra a Graciela para que nos hable de innovación localizada en nuestros contextos organizativos. ¿De acuerdo? Cuando quieras, Graciela. Muchas gracias, Asunción, por la presentación. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Ya a estas alturas de curso se nota, se va acumulando un poquito el cansancio, aunque ya me han dicho que queréis suspender todos para repetir de nuevo. O sea, que eso es que es buena señal. Bueno, yo antes de empezar quisiera deciros que no voy a daros una clase magistral sobre lo que es innovación, innovación educativa, sino más ni os voy a decir cómo se hace. Yo creo que en eso, si tenéis experiencia en educación de adultos, pues probablemente tenéis una idea parecida a lo que yo voy a exponer aquí. Y se trata sobre todo de una serie de reflexiones que os voy a presentar de manera ordenada, con una línea un poco lógica, pero que son reflexiones que yo he compartido con compañeros de educación de adultos en los últimos años. Y que por tanto, pues ahora para mí es un honor compartirlo con vosotros. Pero todo lo que voy a poner aquí, que es lo que trato de decir, es perfectamente cuestionable, discutible, y por tanto podéis interrumpir si queréis opinar o si no al final si hay un momento para las preguntas o las opiniones, por supuesto que todo lo que voy a decir aquí siempre se puede ver desde otro punto de vista. Pero bueno, también espero que de todo lo que aquí se exponga, vosotros saquéis algo positivo, algo aplicable al aula y algo aplicado a vuestros centros. Bien, la educación en el siglo XXI es un campo estratégico para que una sociedad pueda adaptarse a los cambios que se le vienen encima, que se le van avecinando. Y en este sentido, la innovación, a ver un momentito, o aquí, ahí ya está, la innovación deberíamos definirla, empezar definiendo desde el principio qué es la innovación educativa, porque como decía Asunción, hay discrepancias en lo que llamamos innovación a la hora de educar. Entonces, yo creo, vamos, a mí la definición que más me gusta es una que viene a decir que innovación educativa es toda acción encaminada a solucionar un problema, un problema de tipo educativo, de una manera novedosa, de una manera que nunca antes se haya hecho, al menos en el ámbito educativo, en el entorno educativo en el que se va a implementar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto? Que tú puedes estar perfectamente innovando, cogiendo ideas de otros compañeros, de otras personas que han implementado una solución de éxito en un entorno que es diferente al tuyo. Para eso tienes que adaptarlo a tu entorno, a tu realidad, e intentar ver si también tienes éxito con esa experiencia. O también puede ser que se te haya ocurrido a ti una manera nueva de abordar un problema, un problema que hasta entonces nadie se ha planteado la resolución. Con esto quiero decir que para innovar en educación no hace falta inventar. O sea, puedes coger y aplicar ideas que se han aplicado en otros ámbitos, por ejemplo, incluso en el empresarial. Muchas veces incorporamos a la educación cosas que hemos visto en otros ámbitos diferentes al educativo. Pero sí que es verdad que no todo cambio, como decía Asunción, es innovación. Entonces, ahí hay una barrera que es difícil de ver y difícil también de explicar. Pero lo que está claro es que muchas veces la inspiración te viene de otros compañeros, de otros entornos. Y en este sentido me gustaría hablaros un poquito de lo que son las redes para la innovación. Desde hace unos años, pues la verdad es que pocos, porque educación de adultos existe hace muchos años, pero lo que es estar en red, así como estáis ahora en este curso, pues muy pocas veces. La verdad es que yo creo que desde hace unos tres o cuatro años, a raíz, pues empiezan unos cuantos compañeros, se van juntando todos los demás, hemos empezado a conocernos unos centros de educación de adultos a otros. Y eso es tremendamente positivo, porque de ahí sacas muchísimas ideas para luego poder readaptarlas a tu realidad. Y eso ocurre desde hace bien poco. Entonces, decimos que soluciones innovadoras en unos centros están sirviendo de acicate y de estímulo para la innovación en otros centros. ¿De acuerdo? Claro, eso ocurre sobre todo desde que existen las redes sociales. La tecnología no lo es todo, pero sí que es verdad que una de las maneras que tenemos todos de compartir experiencias entre lugares muy distantes es a través de las redes sociales. Yo he puesto aquí en esta diapositiva algunas de ellas en las que he cogido muchísimas experiencias de otros compañeros que ni siquiera conozco. Algunos de ellos a lo mejor estáis aquí y os vais a reconocer en ellas. Pero la verdad es que son muchas más, probablemente haya más. La primera de ellas que quiero, de la primera que quiero hablaros es la de Facebook. No sé si hay, supongo que hay internet. Hay un grupo en Facebook que es este, a ver si soy capaz de reducirlo un poco. Hay así. Que se llama Comunidad de docentes de educación de personas adultas. En este grupo de Facebook estáis algunos de vosotros, porque yo os he visto por aquí. pero ahí hay algunas personas que han dicho allí nos vemos, en Santander. Están aquí, bueno, de esta experiencia también os voy a hablar. Y aquí, donde se pone, está nuestro curso, donde estamos ahora. Y bueno, y hay unos cuantos más que he visto, ¿no? Y digo, es curioso que gente que no nos conocemos de nada estamos compartiendo realidades que se parecen mucho. Y la verdad, una de las cosas que vamos a ver es que los problemas a los que nos enfrentamos en los centros de adultos muchas veces se parecen. Y entonces, aunque tu realidad no sea igual a la mía, porque el mío es más rural, el mío tiene una... tengo que someterme a una normativa que es diferente a la tuya y tal, siempre puedo adaptarlo e intentar... Lo dirigen este cuerpo, este grupo lo administran tres compañeros, Diego Redondo, de Madrid, Maximiliano Altañiz, que me parece que es de Valencia, y Ramón Paraíso, que es de Barcelona, pero no sé si sigue en educación de adultos. De todas maneras, están ahí. Bien. Otra de las redes, pero que es igual, es esta de Twitter. En Twitter también me he enterado que, por ejemplo, bueno, y creo que lo administran los mismos. Yo creo que son los mismos. Pero en Twitter no necesitas solicitar que te incorporen, porque simplemente seguirlos y ya está. La dirección que tienen es arroba F de formación adultos. Arroba F adultos. Y yo siempre que tuiteo, por ejemplo, el nombre del cepa, el arroba F adultos siempre lo pongo para que me amplifiquen ellos la noticia y que llegue a más gente. Entonces, bueno, y están muy atentos. La verdad es que eso es así. Estamos en conexión. Y de la misma manera que me he enterado yo de los que venía, de los que comentaban, los centros o eso, sé que este curso está generando una expectativa muy grande porque es la primera vez que podemos juntarnos y contarnos experiencias mutuas. Y eso es, lo necesitábamos tanto que la verdad es que era gusto. Sé que también que hay mucha gente que se ha quedado fuera porque lo han dicho en Twitter también que ha sido una pena, pero bueno, se repetirá si se puede y que cada vez nos vayan contando y que cada vez nos vayan contando experiencias diferentes, pues distintos compañeros. Y así todos vamos aprendiendo. Otra red interesante que, bueno, al principio lo hicieron los mismos es YouTube. YouTube lo usamos muchísimo en los centros educativos para luego poder difundir nuestras propias experiencias y porque también el vídeo se utiliza muchísimo como recurso educativo cada vez más que luego seguramente hablaremos de ello. Bueno, hay pocos vídeos aquí subidos por eso. Este es el perfil de F adultos y entonces ellos fueron los que rompieron un poco el hielo y no sé si os acordáis de que muchos de los que estáis aquí compartimos una lectura compartida, hicimos una lectura compartida del Quijote. Yo no sé por qué aquí hay dos vídeos, uno con mil y pico visualizaciones y otro con novecientas. Vamos a ponerlo y lo recordamos porque fue una experiencia muy bonita en la que empezamos a participar pues no sé si ocho centros o así y de repente tuvimos que adaptarnos porque muchísima gente quería participar. Es el capítulo de los consejos de los consejos del Quijote a la Sancho. Atentísimamente escuchaba a Sancho y procuraba conservar en la memoria sus consejos. Como que pensaba guardarlos y salir por ellos a buen parte de la opinión de su problema. Prosiguió pues Don Quijote y dijo en lo que toca como has de gobernar tu persona y casa Sancho lo primero que te encargo es que seas limpio. y que te golpe las uñas y dejarlas crecer como uno sabe a quienes su inhalancia les ha dado a entender que las uñas blancas les almacen las manos. No antes, Sancho desde niño y croco fue el vestido descompuesto de indicios y ánimo descuidado. No comas ajos ni cebollas para que no saquen por el honor tu y al día. Hala de corazón ahora con el bus pero no de manera que parezca que te escuchas a ti mismo que todo hace también es malo. Tome coco y te ame los aro que el acto de todo el cuerpo se trata de lo que viene a nuestro mamá. Se temprano y reverberé considerando que hay demasiado vino y guarda secreto y comprenda y maldad. Una cosa que teníamos clarísima era que buscábamos la diversidad demostrar a todo el mundo la diversidad que hay en los centros. Entonces dale cuenta Sancho no masticaban a los carridos ni eruptaban en arte de nadie es suerte eruptar como el fielmo. Porque el uso lo está introduciendo con el tiempo hasta que se cierran con facilidad y esto no tiene que ser la lengua porque la que tiene que correr es el grupo que lo usa. Señor que uno de los consejos que me hizo llevar en la memoria haya sido el poder voluntario. ¿Está leyendo? Sí. También Sancho no hagan en tu frágica la muchedumbre de Ronde que suele siendo la mejor de su experiencia previa muchas veces nos trae a los cabellos que más parecen para quien no hagan la muchedumbre y la lengua va abrojando a los primeros que encuentra aunque no venga la periódica. Creo que yo tengo cuidado aquí adelante de decir los que convengan a la chica de 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 la chica No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿no? pues eso ese es el perfil innovador una persona inconformista que siempre quiere mejorar ese es el perfil que tenemos que buscar entonces en los centros de adultos cuando aparece bueno, luego hablaremos de las plantillas pero cuando aparece claustro así en septiembre por lo menos en mi centro la mayor parte de ellos son nuevos son gente nueva y entonces tienes que presentarle la educación de adultos si quieres que haya cambios en tu centro tienes que presentarle la educación de adultos como la gran oportunidad de sus vidas para hacer todo aquello que querían hacer aquel día que decidieron ser docentes eso que no han podido hacer nunca ni en el colegio ni en el instituto eso es lo que puedes hacer en adultos y lanzarte sin miedo que vas a tener todo el apoyo del equipo directivo y los equipos directivos dejar que lo hagan porque es que en educación de adultos tanto los alumnos como los equipos directivos en general estamos deseando tener éxito y si volvemos a repetir los métodos tradicionales el inconsertamiento de los centros educativos de primaria, de secundaria pues volvemos a repetir otra vez la situación poco creativa y de fracaso en general que se repite mucho en muchos de nuestros alumnos entonces los centros de adultos son una gran oportunidad para la innovación ay perdona me he ido al otro lado porque provocan bueno a nivel personal un enriquecimiento profesional inmenso aquellas personas que comienzan su andadura en un centro de adultos que yo tengo muchísimos profesores pasan por mi centro que es su primer año de clase entonces les tengo que explicar desde que nada más entrar tienen que lo primero pasar lista o sea esas cosas que nos han explicado todos cuando era nuestro primer día de clase ¿no? hasta que es la educación de adultos porque no la conocen y eso todo en muy poquitos días me estáis diciendo que sí porque eso es una realidad que ocurre en muchísimos centros pues bien o sea que la conocéis perfectamente con estos profesores la responsabilidad que tenemos los que sí que ya llevamos más experiencia en educación de adultos es inmensa porque probablemente por lo menos los míos muy pocas veces han conseguido repetir porque eso depende de unas listas de unos listados y de todos a ver dónde terminan son interinos no tienen la plaza fija entonces pero son el futuro son el futuro de la profesión tarde o temprano van a sacar su plaza y estarán en algún sitio y yo siempre les veo como si me hubiesen dado a mí así una masa de pan ¿no? de decir tengo la oportunidad de hacer aquí un cacho profesional que te mueres ¿no? y eso es lo que tenemos que aprovechar en ese momento hay personas que te van a seguir ya de por vida y que van a querer volver a hacer para todos los años porque es que les ha encantado la experiencia y hay otras personas con las que no puedes pues porque no tienen otra personalidad no pasa nada pero fíjate en los que sí porque ellos cuando salgan del centro y veas lo que han hecho porque siempre hay contacto veas lo que han hecho por ahí en donde han caído te das cuenta de que has puesto una semillita que está luego germinando y contagiando por ahí a otra gente y eso es muy bueno porque renueva la profesión te reconcilia mucho con la profesión pero si es el caso de que te vienen personas más experimentadas pues que vienen de institutos o de colegios con estas personas el trabajo es quizá más delicado porque no con tanta responsabilidad pero sí más delicado porque llevan en su experiencia algunas experiencias muy negativas algunos momentos malos por haberse salido del carril por haber intentado hacer algo nuevo entonces como que no les apetece meterse en líos a estas personas hay que volver a ilusionarlas hay que rescatarlas hay que decirles pero vamos a ver que te quedan un montón de años o menos da igual pero estos que te quedan tienes que disfrutar pero disfrutar con tu profesión no te metiste aquí porque te gustaba pues ya está tienes que disfrutar de verdad y eso es lo que hacemos en los centros de adultos es una oportunidad inmensa para el enriquecimiento profesional a nivel de centro son lugares en donde por fin se puede trabajar en equipo porque en el vale luego lo discutimos lo digo porque a ver en mis años de experiencia en el instituto en los colegios yo sé que se trabaja de una manera más colaboradora tienen otra una mentalidad más de trabajo en equipo sobre todo a nivel de ciclos ¿no? pero en secundaria en mi departamento de biología geología en las reuniones y esto he pasado por muchos centros o sea no es que haya estado en un centro y ya está he tenido muchas experiencias y son todas similares se plantea lo que hay que hacer cómo vas con la programación bien más regular yo he empezado por aquí tú has empezado por allá ah muy bien y yo yo no yo voy a hacer un examen así ya saben no pues yo voy a hacer esto otro y a la cada uno hace lo que quiere y ya está esa es la coordinación que hay o sea es transmitir información que está muy bien pero quizá el trabajo el trabajo en equipo no existe no existe prácticamente solamente he conseguido trabajar en un instituto en equipo cuando he hecho proyectos proyectos de innovación pues eligiendo con quién te metes en el berenjenal pues con este de filosofía con la de sociales y entonces vamos a presentar un proyecto de innovación y entonces innovamos juntos y los demás si se quieren sumar se suman y si no por lo menos ya tienes un bloque con el que puedes trabajar en un determinado nivel un proyecto de innovación pero es muy escaso y menos en estos tiempos en los que han aumentado las horas lectivas a costa de las horas y espacios de coordinación que están dificultando mucho más eso sin embargo en los centros de adultos hemos mantenido o mantenemos intentamos mantener las horas de coordinación docente porque tenemos horarios tan dispares desde la mañana hasta la noche y luego en los centros que son locales o de un barrio por ejemplo que todos los profesores están en el mismo horario o en el mismo lugar pues lo tienen más fácil pero en mi centro que somos comarcales y que hay siete pueblos y que no coincides con la gente entonces sí que necesitamos si queremos hacer cosas nuevas tener nuestras horas de reflexión y de reunión semanal porque es lo que te da la vida además es la alegría del cepa cuando vienen todos por fin y nos juntamos y nos contamos y nos intercambiamos las experiencias y luego también es una oportunidad a nivel de centro porque te permite diversificar el aprendizaje realmente la innovación el utilizar diferentes metodologías diferentes formas de evaluar diferentes maneras de hacer te permite atender a la diversidad que tienes en el aula y eso es necesario en todos los centros pero seamos sinceros en los institutos y en los colegios se atiende muy poquito a la diversidad desgraciadamente pues por falta de recursos o por lo que sea por falta de interés o porque la gente esté quemada o por lo que sea yo no lo sé por qué es en cambio en los centros de adultos hay que inspirar a la gente a los profesores para que se animen a hacerlo porque pueden hacerlo es que se puede hacer es que es el momento ideal es que tus alumnos están deseando que hagas cosas nuevas y que les des oportunidades para demostrar lo que han aprendido aparte de hacer un examen por ejemplo entonces a nivel de centro es una oportunidad tremenda y la innovación los proyectos innovadores es otra oportunidad que nos generan a los centros de adultos es la visibilidad nos dan visibilidad a nivel local a nivel social a nivel comarcal cuando os lancéis a hacer cualquier proyecto innovador de los que hacéis intentad incluir en ellos a los a los ayuntamientos a entidades que sean educativas o no empresariales por ejemplo a una asociación de mujeres a una asociación de jubilados el instituto de la zona los colegios las ampas es que son los lugares donde tenemos que estar es que eso ayuda a normalizar entre la población lo que es la educación de adultos y eso no está hoy en día conseguido nos ven simplemente para recuperar aquello que la gente no pudo estudiar en su momento o aquello que se suspendió porque se abandonó la educación cuando cuando no en un estado juvenil o adolescente pero es que la educación de adultos tiene que ir más allá de una educación compensatoria tiene que tiene que servir porque es nuestra misión para actualizar la educación la formación del adulto en cualquier etapa de la vida y de ahí la necesidad de la innovación porque los cambios los cambios sociales los cambios económicos los cambios normativos los cambios de todo tipo de tipo laboral incluso van a venir y tú tienes que tener la visión de qué es lo que se está viniendo de qué es lo que se nos acerca para dar esa oferta al adulto no el que ha fracasado también sino el que está en su trabajo y le han dicho oye o aprendes el ordenador o yo si entiendo mucho te voy a tener no te voy a renovar oye o aprendes inglés o no te puedo renovar el contrato es que ahí tiene que estar el centro de adultos entonces normalizar nuestra presencia en la sociedad es algo que todavía tiene mucho recorrido o sea que y los proyectos de innovación son buenísimos porque por ejemplo este año nosotros hicimos nos metimos en un proyecto que tenía el ayuntamiento que se llamaba Escociencia Esco del Escorial ¿vale? y ciencia pues porque se programan muchísimas actividades de tipo científico charlas y tal y entonces los centros educativos también participamos normalmente apuntándonos pues a charlas o a guías a rutas o una visita a la NASA yo que sé cosas así que es muy interesante porque son gratuitas lo subvenciona a todo el ayuntamiento y ya está pero este año la alcaldesa nos pidió que fuéramos nosotros los que acogiéramos como visitantes de nuestro centro a los niños de colegios y que hiciéramos un proyecto científico en el laboratorio explicándoles la importancia del suelo como como fuente de vida ¿no? como sustento de vida nosotros ya lo teníamos hecho del año anterior y por eso ella lo sabía y nos dijo ¿por qué no abrís el centro? y bueno nos pareció una idea fantástica entonces vinieron allí los niños del quinto de primaria más o menos me parece que eran y se quedaron encantadísimos lo explicaban los alumnos nuestros ¿no? todo el proyecto lo iban explicando les enseñaban cómo se veían los bichitos en el microscopio como la importancia del pH en los cultivos y allí teníamos tres cultivitos y tal entonces fue una una experiencia magnífica para nuestros alumnos porque cogieron ahí una autoconfianza tremenda explicando una y otra vez porque vinieron como cinco grupos entonces claro el primero te pones muy nerviosa pero ahí al quinto te lo sabes de memoria entonces para ellos fue fantástico tanto para los de enseñanzas iniciales que siempre son más tímidos para estas cosas pero bueno les encantó recoger allí a los niños y también para los alumnos de secundaria fue fantástico y bueno los alumnos encantaditos de la vida porque decían que ellos querían ir a ese centro cuando fueran mayores y digo pues claro que sí aquí vamos a estar para cuando tú seas adulto te vienes también con nosotros entonces en normalizar la educación de adultos entre la población es una responsabilidad que tenemos todos bien pero no solo son oportunidades también hay barreras para dedicarse a innovar yo he puesto aquí algunas yo sé que muchos os vais a ver reflejados en algunas de las que voy a poner en otras no porque eso depende del punto donde donde estás destinado por ejemplo hay centros que tenemos unas plantillas muy reducidas tan reducidas tan reducidas que es que innovar como que se te va de las manos pero incluso en ese aspecto se pueden hacer cosas a lo mejor no tantas como cuando tienes una plantilla bien nutrida pero se pueden hacer y o hay plantillas muy provisionales os voy a contar el ejemplo de mi centro que probablemente sea muy parecido al que tenéis vosotros diez profesores bueno nueve y medio de cupo que se traduce en diez profesores personas físicas completas vienen todos sí vienen completos al centro y y luego tengo de esos dos somos fijos he conseguido otros dos en comisión de servicios por cargos directivos ya somos cuatro pero el resto en septiembre los otros seis me vienen nuevos yo espero que me repita alguno porque es que es un cepa comarcal y hay cambios en todos los en todos los ayuntamientos ha habido cambios con las elecciones o sea que hay que negociar otra vez con todos el aula los recursos las matrículas la colaboración entonces yo espero que me venga gente que ya ha estado porque si no me va a dar un soponcio pero es que esto está pasando en muchos centros ¿vale? además por si aquí alguien nos está oyendo voy a lanzar un grito desesperado para para pedir que aquí hubiese un acuerdo de mínimos porque que menos tenemos que tener un profesor un profesor entero aunque no sea fijo aunque no sea fijo un profesor entero por departamento ya son tres aparte de los tres del equipo directivo ya seríamos seis y luego por lo menos uno de iniciales o dos claro es que ya me estoy pasando de la plantilla que tengo entonces yo tengo casi todos a dos tercios y cosas así ¿vale? las plantillas reducidas y provisionales sí que es verdad que perjudican la innovación pero no la impiden yo lo que hago es cada año plantear el proyecto innovador que vamos a hacer en ese año y es ahí cuando intento contagiar a todos los que vienen nosotros lo dejamos más o menos cerrado con la memoria del año anterior una vez que hemos innovado lo que fuera el curso pasado que luego os lo cuento lo que hacemos es decir bueno ¿y qué hacemos entonces para el año que viene? pues hay que seguir por aquí pues sí yo pienso que sí yo pienso que no y tal y entonces para el año que viene con los que vengan nuevos intentaremos diseñar una nueva estrategia para continuar en la línea y es lo único que podemos hacer proyectos a largo plazo se ven muy muy perjudicados porque significa que te lo tienes que cargar prácticamente tú solo y eso pues es con todo lo que llevamos ya de gestión pues es difícil otra desventaja la poca información que hay sobre lo nuestro sobre la educación de adultos en otros sectores educativos pero vamos a ver si es que ni nuestros ni en el propio me dicen por aquí que también en el propio pero yo me refiero sobre todo a los compañeros nuestros de colegios y de institutos pero bueno es que no nos conocen pero es que se piensan que estamos ahí yo no sé dedicados a qué pero si nos conocieran tú fíjate el filón que teníamos en las ampas cuando muchos fracasos escolares que germinan en colegios y en institutos muchas veces es porque están en familias pues con muy bajo nivel cultural con una preparación muy muy pobre señor diles que estamos ahí diles que se vengan ellos también si están en caro pueden perfectamente elegir el horario pero aunque estén trabajando si tú quieres ayudar a tu hijo si es que está demostrado que los niños cuando tienen bienes de familias con niveles culturales elevados la posibilidad de que haya un fracaso escolar es muy baja pues ataca por ahí pero es que con todo lo que llevamos encima también difundir entre todos los colegios de la zona nos lleva un tiempo muy grande necesitamos apoyo de las instituciones dicen que nuestros propios alumnos lo llevan a las ampas por allí querían opinar no 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 me parece estupendo vale en la comunidad valenciana tenemos un plan de actuación para la mejora se llama el PAM y digamos que a principio del curso tenemos que establecer unas líneas vale entonces nos reunimos todo el claustro y una de las líneas que escogemos es la visibilidad del centro dentro de toda la campaña que se ha hecho a lo largo del curso para darle mayor visibilidad al centro como ha sido pues hacer actividades abiertas a la ciudadanía no solo para nuestros alumnos sino para toda la población en general una de las cosas que yo al final del curso yo que soy de matemáticas y doy un poquito de estadística lo que he hecho es es una encuesta en la población me fui con mis alumnos del graduado vale a las calles de la oposición al mercado y entonces hemos hecho una encuesta sobre si la población conoce o no la escuela de adultos que interesante vale y fijaros un 50% no conocía la existencia de la escuela de adultos en la población ese estudio aparte está hecho con franjas de edad porque también queríamos saber no solamente si sí o si no sino a ver vamos a detectar las edades y todavía es más llamativo cuando vemos que la franja de edad mayoritaria en la cual no conocen la escuela de adultos es la franja de 18-30 o sea son los más jóvenes los que están saliendo de otros sectores educativos han estado en el instituto hace cuatro años como un departamento de orientación exactamente cuando cogí yo la dirección del centro salimos los profesores a hacer la misma encuesta no tan científica como la tuya salimos ahí a la plaza del pueblo y pues con fichas de inscripción a la casa del alumno porque es que yo acababa acababa de hacer una mudanza a otro edificio y allí nadie venía a matricularse entonces me preocupé digo vámonos a por los alumnos entonces fuimos a la plaza del pueblo yo sabía que allí había muchos inmigrantes también había personas mayores y eso y estuvimos allí oye nadie nos salió como un 1% no se conocía y llevaba el centro existiendo 23 años entonces en la misma localidad en San Lorenzo de Escuela imaginaros solamente nos conocían en el barrio alto donde estábamos antiguamente que era el barrio de las casitas más arriba en la montaña allí sí que nos conocían allí es donde alquilan casas los inmigrantes que vienen gente más más humilde pero en la zona nueva y en la plaza del pueblo nadie nos conocía entonces fíjate que horror o sea fue o sea que me lo creo perfectamente vamos que es perfectamente creíble pues decíamos eso que los orientadores en los institutos si supieran nuestra realidad y nuestra bueno sería fantástico la verdad es que es un trabajo que hay que mantener en el tiempo porque también el orientador es provisional entonces cuando te cambian al orientador de repente ves que no orientan como estaba y te pasa aquí y es que nos han cambiado al orientador en el instituto otra vez allí hablar y hay que mantenerlo por aquí quería espera que tengamos el micrófono para que nosotros llevamos ya tres años que cuando llega la campaña de captación de alumnos vamos al mercado a vender matrículas literalmente ponemos un puesto en el mercadillo durante el tres miércoles que dura la campaña de matrículas nos vamos los profesores a nuestro puesto en el mercadillo a captar matrículas este año este año hemos hecho 50 matrículas en el mercado ya no solamente es las que captas allí sino la cantidad de publicidad que repartes que esa tarde y al día siguiente siempre viene un montón de gente para regularse entonces es una forma de visibilizar de brava literal vamos al mercadillo hay una hay otra manera que yo he descubierto hace muy poco ahora sobre todo los que somos de entornos más rurales todos los ayuntamientos tienen su facebook oye lo sigue todo el pueblo todo el pueblo que tenga facebook sigue al ayuntamiento para las fiestas para los toros para todo lo que está y entonces si hay buena colaboración con la persona que lleva esto la web y el facebook les pasas si lo tienes que dar hecho la imagen la publicidad oye pónmelo en el facebook al día siguiente empieza un pum 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 a venir eso es bueno porque en twitter nuestros alumnos muy poco muy poco el twitter es más para los compañeros pero hay pocos alumnos que pero en facebook sí y instagram también ahí están los alumnos también aunque yo todavía no estoy está mal también en medios de comunicación locales comunicales sí pero los medios de comunicación comarcales a mí la experiencia que tengo que también los utilizo cuando puedo es que te piden o sea te cobran a mí me cobran pero para eso se habla con el ayuntamiento así claro que yo hago el traslado yo voy al ayuntamiento y hablo con la consejala de educación y le digo hombre es que necesitaría una cuña en la radio y en la tele entonces en la tele salgo continuamente mi madre anoche te vi otra vez ah no siento estoy dos días en la televisión local pero bueno es una idea eso llega a todo yo vivo en una zona de sierra y llega a toda la comarca lo de la radio y es un buen sistema de promoción hacemos un vídeo promocional y claro luego me llevo todo el año en la televisión como un bucle con ese vídeo absolutamente pero bueno es una idea es una idea ¿de dónde eres tú? yo soy de la cena de Huelva entonces hay un periódico local comarcal está la televisión local que es muy repetitiva ya digo es como un bucle y la radio local entonces hacemos cuñas en la radio que se escucha a nivel provincial incluso y lo van repitiendo matrículate en adultos tal bueno qué bueno qué interesante al final me voy a llevar yo más propuestas de las que me esperáis los canales de difusión de Telegram Telegram tiene canales de difusión pero cómo lo vas a conocer el canal es que yo estoy intentándolo no sé cómo lo vas a conocer carteles tú creas el canal y claro tienes que difundirlo pero por ejemplo el ayuntamiento de Chirivella tiene su canal creo que es Info Chirivella entonces es decir tú entras en Telegram buscas el nombre del canal y entonces te suscribes y toda la información que cuelgan te va llegando y nosotros hemos creado un canal de centro también y luego tenemos canales de aula o sea que pero esos son internos pero el canal del ayuntamiento yo veo que funciona por ejemplo en Chile ¿no puedes hacer mi canal de tele o te lo voy a buscar a la gente para que visite ¿vale? es lo que no sé cómo hacerlo vale pues lo puedes hacer o a través del ayuntamiento o a través de tus alumnos claro tienes que y que tus alumnos hagan propaganda bueno lo que hemos hecho ahora cuando la gente venía a matricularse era mire usted tiene Facebook porque es más rápido que ellos entonces le sacaba la foto al cartel que teníamos y ellos lo publicaban en su Facebook o sea ya la persona que venía porque es potencial alumno porque pues mira eso de la radio de la cámara de comercio de la asociación de humanaría y allí la asociación de mujeres de la cuña en radio de la cuña local de las hojas locales de municipales que tienen los ayuntamientos hay las revistas también que son a nivel insular en el caso este de Lanzarote todo eso lo tenemos publicidad pero ese potencial el alumno potencial que nos puede llegar a nosotros es el alumno cuando un alumno viene que ese convenza a otro y convenza a otro sí porque si no el boca a boca es lo mejor y entonces el Telegram se lo decimos saca la copia le saca la foto al cartel y el publicita en su Whatsapp en su Facebook en el Telegram o en el Facebook que es lo que más corre sí sí pues muy bien muy buenas lo que bueno por terminar este esta barrera que me refería por supuesto a eso a la falta de conocimiento que hay entre los compañeros de otras entidades educativas de otros centros también va por la inspección ¿vale? la la los inspectores no tienen una formación específica en adultos hay una carencia de conocimiento total entonces están aplicando pues en algunas comunidades sí que hay normativa específica para adultos pero en otras no a nosotros nos están aplicando la de secundaria y claro tú no puedes aplicar en educación de adultos con el horario que tenemos el tipo de de la oferta formativa que tenemos la misma normativa que en un instituto de secundaria es que no tiene sentido pero estamos así y como te venga un inspector muy legalista muy riguroso y te empiece a pedir tu reunión de CCP como ya no me cabe es que mira es que este está en tal pueblo el otro está en tal es que no me mira actú los horarios ¿sabes? es que es imposible y la verdad es que eso sí que luego enseguida aprenden en un año ellos aprenden claro se dan cuenta de lo que te estaban pidiendo al principio y ya cuando han aprendido pum te lo cambian otra vez entonces esto es algo que nos surge nos está pasando y que sí que necesitamos que acabe ya y para que esto acabe necesitamos ser fuertes potentes y que se haga una normativa para adultos en cada comunidad otra bueno esto sirve para centros de adultos y para institutos y colegios la falta de colaboración entre los compañeros es una de las cosas que más te frena a la hora de innovar a la hora de meterte en algo nuevo es ver como los demás hacen así se levantan las manos se retiran dicen yo no quiero saber nada aquí quien asume el riesgo si algo sale mal si se quejan los padres si viene no sé quién a quejarse o si dice el inspector o si tal y claro hay que es todo lo contrario al arriesgado docente hay que cuidarle hay que hay que animarle hay que decirle que estamos detrás de él y que por supuesto vamos a colaborar en un centro de adultos esto es más fácil porque normalmente los proyectos de innovación los hacemos todos juntos a la vez o por lo menos si abarcan a secundaria los de secundaria todos juntos o a iniciales y español yo que sé pero suelen en mi centro solemos estar todo el equipo todo el equipo metido entonces no ocurre eso pero puede ocurrir puede ser que tú en tu centro quieras cambiar la manera de evaluar o la manera de dar la clase y que te estés encontrando con falta de apoyo y eso pues te frena totalmente y por último bueno los grandes enemigos de la innovación hay que evitarlos porque son barreras también uno de ellos ya lo hemos comentado es la falta de tiempo para reflexionar en equipo se necesita tiempo para pensar y para eso hay que tener un espacio de reuniones otro enemigo de la innovación es la burocracia a ese que se ha atrevido a hacer algo distinto le piden lo mismo en tres formatos diferentes todo por escrito es decir madre mía encima que se ha currado el proyecto ahora lo tiene que contar de siete maneras diferentes y con la memoria y ahora para la revista y ahora para la web hombre por Dios hay que intentar frenar ese tipo de sobrecargas añadidas a lo que ya has hecho y el otro enemigo de la innovación es eso la falta de colaboración luego hay unas frases de esas lapinarias que cuando uno propone en las reuniones que tenemos que estar un poco atentos esas frases en mi amplia experiencia eso que siempre nunca ha funcionado no pues estar un poco al quite para evitarlo o puf más trabajo quita ya o es que esto de innovar por innovar yo no lo entiendo tampoco hombre a ver no hay que recordar porque estamos innovando y tal porque si no a veces hay siempre hay gente más creativa que se le ocurren cosas y otros que van más a lo que a lo que acordemos pero da igual da igual al final aprendemos todos lo malo son los que ponen las trabas los que ponen los palos en las ruedas y que no dejan ni hacen ni dejan hacer entonces hay que desde los equipos directivos hay que estar ahí un poco al tanto bien campos para la innovación no me voy a meter mucho porque porque aquí ya los habéis estado viendo a lo largo de todo el curso se puede innovar en programaciones ahora y por ahí he visto en la red una cosa muy interesante que están haciendo en Mallorca que es generando dinámicas de grupos durante las dos primeras semanas del centro o sea en septiembre las dos primeras semanas no se empiezan las programaciones habituales porque en secundaria se hacen dinámicas de grupo para cohesionar al grupo han visto que eso es un factor clave para evitar el abandono y de hecho dan un dato me parece del 80% o sea han reducido el abandono un 80% una cosa así una cosa ¿sois vosotras? yo también yo para el año que viene lo quiero hacer también a ver qué orientadora me mandan tengo un tercio tengo un tercio de orientadora entonces a ver alguien que sepa manejar eso que ayude a los tutores que nos ayude a todos con el grupo haciendo dinámicas de grupo para cohesionar entre que el alumno a ver todos hemos visto sobre todo en secundaria que cuando llegan los alumnos al aula se miran todos muy raros y nadie se quiere sentar con otro porque ese señor es muy mayor porque este es un Pintas el jovenzuelo en fin entonces a no ser que se conozcan del instituto no quieren estar entonces es muy importante que el alumno se vea protegido en el grupo para que continúe estudiando a pesar de las dificultades que se vaya a encontrar y entonces en Mallorca bueno pues han han hecho esa experiencia el año pasado y y han y han publicitado no sé en donde yo creo que en Twitter lo han mirado en Twitter y que y que bueno que ha sido una te puedo hablar un poquito de esa experiencia eres de allí no no soy de allí pero conozco a la persona bueno yo vengo de de Barcelona vengo de Cataluña y aquí también la experiencia yo conozco a la persona que lo lleva a cabo es un grupo de yo es que pertenezco a un grupo de adultos dentro de de lo que es Barcelona pero está promovido por una escuela municipal vale es de Poliñá conozco a la persona que es la Gemarge Alaga la que lo ha promovido a cabo y la verdad que a ella le está funcionando creo que lo están implantando en Mallorca este año y están haciendo un estudio porque han hecho un un exacto un grupo piloto con esta experiencia de aplicar esta unidad cero durante esas dos primeras semanas para ver qué tal cómo va y otro grupo del que no entonces van a publicar los resultados a ver cómo funciona sí a mí me parece muy interesante es una idea es una idea que a ella se le ocurrió porque claro eso es un problema que tenemos todos y se le ocurrió ahí en una escuela muy pequeñita de Poliñá de una localidad muy pequeña al lado de Barcelona y la verdad que bueno es yo no os puedo decir bien bien cómo funciona porque no es una idea mía que es una idea de ella pero que es muy interesante si tenéis oportunidad de leer información sobre eso porque es muy interesante la información yo os puedo pasar un enlace creo que se llama la unidad cero es la unidad sí la unidad bueno ponen unidad cero vale la unidad cero y lo que pasa que ahí no está bien está yo os puedo pasar información porque yo conozco a la persona y la verdad que esto de la línea de la vida que el otro día se hizo en uno de estos grupos de tutoría pues bueno es una de las cosas que se hace yo he aplicado algunas cosas este año a mí me ha funcionado muy bien porque claro la primer día que llegan vienen todos con sus sus miedos sus cosas no se conocen y es una manera para hacer una para unir al grupo ellas van más allá porque incluso hacen intervenir a la familia porque claro la persona que se prepara una prueba de acceso a la universidad necesita su tiempo a la mamá que no la agobies que no sé qué que necesita para estudiar o sea que bueno si hubiera venido ella a explicarlo realmente es una bueno es muy chulo realmente y os puedo pasar información vale muchas gracias nosotros a lo largo de este año hemos implementado por primera vez una idea que cogimos bueno la hemos tenido que adaptar porque la normativa es muy diferente pero la leímos en una experiencia del CEPA de Palau de Mar de Barcelona ¿no? y nos pareció interesantísima porque ellos trabajan algo que llaman la autoformación integrada entonces los alumnos no están no están trabajando todo el rato así como estamos ahora así en el aula con el profesor sino que les mandan trabajo o sea ellos van hay como tutorías generales con todo el grupo y luego cada uno trabaja lo que el profesor les haya dicho pero el profesor está pendiente pues para ayudar y luego hay otros que eso lo trabajan en casa entonces a mí me pareció muy interesante porque yo quería flexibilizar los horarios hay gente que en mi centro yo veía que muchas personas no podían estar las 17 horas pero tampoco querían a distancia porque entonces se pierden y hay una modalidad que es en mi presencial y dije pues como no me dan cupo lo que voy a hacer es solapar y fue una idea que me dio Palau de Mar solapando modalidades modalidad presencial y semipresencial entonces cuando llegaron los profesores de secundaria les dije aquí tenéis en este grupo dos tipos de alumnos unos que van a estar 17 horas y otros que van a estar 9 y dijeron boom se desmayaron todos de repente bueno de ahí de esta experiencia y en distancia también tenemos solapado distancia y semipresencial por la tarde semipresencial están 10 horas y distancia están 5 entonces avanzamos cuando están los de distancia es una tutoría como de avance de lo que tienen que hacer la semana siguiente y las otras horas que se quedan solo los de presencial ayudamos a hacer los trabajos y eso que los demás hacen en casa fue una idea que ellos la tienen muy estructurada y nosotros la adaptamos como pusimos entonces eso te obliga a una programación muy muy coordinada porque además nosotros permitimos a los alumnos pasar de la tarde a la mañana según le vengan los contratos laborales eso tiene que ir súper coordinado pues luego si es que nos quedamos yo os doy la pincelada y luego si queréis hablamos vale bien orientación pues la orientación en un centro de adultos nada tiene que ver con lo que se pide en un instituto y la verdad es que los orientadores deberían de tener una formación más específica de adultos y adaptarse a lo que el adulto exige nosotros este año tuvimos la oportunidad de de contar con una orientadora muy vamos muy lanzada y entonces hizo un una conexión con los con los alumnos a través del aula MUDEN y bueno y orientó muchísimo más claro porque les iba dando y según les iba dando le iban preguntando entonces ella ratitos en los ratitos que tenía iba contestando y eso estuvo bien bueno estuvo bien porque es que tengo un tercio de orientadora o sea otra cosa no podíamos haber hecho se puede innovar en evaluación intentar nosotros con el aula MUDEN hemos visto lo bueno que es el porfolio ese que te sale en la evaluación donde el alumno ve todo lo que ha hecho durante el año y por qué la nota que es es la nota que es te quita todas las reclamaciones del mundo de hecho lo hacemos ahora ya también por presencial la innovación en espacios es lo que está ahora más de moda hacer espacios más agradables que amplíen que aumenten el aprendizaje creativo y bueno luego si queréis le preguntáis hay una persona aquí que ha hecho un aula de futuro en algún sitio que luego por la tarde os va a dar un taño de ti y nos cuenta pero bueno todos queremos un aula de futuro ojalá todas nuestras aulas fueran de futuro y tuviéramos pues eso 20 alumnos máximo 17 en la clase y dar las clases como pudieran pero al final lo que tenemos es lo que tenemos y sí que es verdad que siempre podemos hacer la clase el aula un espacio más agradable con zona donde se pueda trabajar en equipo con zona donde se pueda ver la pizarra o la presentación una planta yo que sé algo que no haga más humano las tutorías ya habéis visto vosotros también que las tutorías en adultos pues tienen que estar muy adaptadas yo aquí creo que todo lo que sea unir el aprendizaje de adultos con la empleabilidad es es tiene el lazo del éxito y tenemos que ir por ahí nosotros en el centro hemos ya desde el año pasado desarrollamos un proyecto que se llama adultos más empresas está clavado del de cuarto de eso más empresas que es un programa que lleva la comunidad de Madrid y que permite una estancia educativa no son prácticas es una estancia educativa en una empresa o en un sector donde el alumno piensa que le gustaría trabajar entonces seleccionamos a los alumnos que vemos que nos van a dar buen resultado les preguntamos dónde qué es lo que van a querer ser después de cuando titulen y tanto en nivel 1 como en nivel 2 de la secundaria les colocamos pues en un colegio si quieren ir por el ámbito educativo una escuela infantil un hospital el ayuntamiento colabora muchísimo durante 3 o 4 días y entonces o en turismo por ejemplo este año también el primer año hicimos solamente 4 estancias educativas porque el perfil de los alumnos no nos daba mucha confianza como para hacer más además estábamos empezando y teníamos un poco de miedo y este año ya han sido 9 y muy bien la verdad es que ellos ven ahí si les gusta o no les gusta algunos repiten en dos sitios distintos porque no saben si seguir por administración o seguir por sanidad y tal y les dejas dos estancias educativas y es maravilloso y en cuanto empiecen las empresas a entrar la visión que nosotros teníamos era si hay feeling en cuanto necesiten una persona te van a llamar porque ya no es como cuarto de eso que son menores aquí eres adulto y tú verás lo que haces en este sitio si te gusta y hay feeling con el empresario pues puede entonces en las tutorías lo que sí que hemos visto es que se necesita muchísima formación de empleo o sea cómo hacer un currículum cómo pasar una entrevista cómo tienes que ir pero cómo vamos a ver qué cosas no puedes decir es que no tienen ni idea o sea la gente no sabe cómo comportarse en una situación de estas y hay que enseñarles también en los horarios todo lo que sea flexibilidad viene bien la oferta educativa aquí me gustaría hacer un llamamiento a las enseñanzas que nosotros llamamos abiertas las dirigidas al desarrollo personal y profesional del adulto las que van más allá de la educación compensatoria son fundamentales son fundamentales porque son las que más nos van a ayudar a los centros de adultos a adaptarnos a los cambios que tengan que venir son las que nos van a dar más juego y tenemos que luchar por ellas porque somos los centros de adultos los que tenemos que darlas no las academias vamos a ver nosotros en Canarias estamos la dirección general de adultos que hay una dirección general específica llegó a un acuerdo con el servicio canario de empleo que es un dinero que viene de Europa para que los centros de adultos llevemos a cabo las pruebas de competencias clave ¿sabes? para por ejemplo una persona que no tiene la secundaria o que no tiene el bachillerato pase las competencias clave de nivel 2 o nivel 3 para que luego se pueda antear y eso ahora mismo cada vez que haces una prueba se te matriculan 15 o 20 personas luego en lo que es los tramos de la secundaria ah que bueno si además porque la persona cuando viene sobre todo la que es inmigrante o porque necesita un trabajo porque claro entonces realiza un nivel de competencia de nivel 2 pero claro le dicen que eso no es el grado secundario que eso nada más que es para el empleo o para hacer un curso de los certificados de profesionalidad porque no debemos olvidar que la gente tiene que vivir y tiene que trabajar entonces claro pero después convences a la gente y yo por ejemplo la experiencia que llevamos dos años con eso cada vez que hacemos una prueba de 15 a 20 personas se te matriculan luego en las enseñanzas en la comunidad valenciana en la prueba libre no en clase bueno depende de los estudios que tengan claro muy interesante bueno pero hablando de innovación y ya que sirva también como introducción a la mesa que tenemos después la innovación por excelencia es la relacionada con las metodologías activas yo creo que todos tratamos con la innovación de enseñar lo mismo pero mejor de otra manera que sirva para aprender entonces para aprender más fácilmente y bueno hoy en día yo creo que los centros de adultos son un escaparate de metodologías activas en las redes sociales es brutal yo creo que somos los que más innovamos en todos los sectores educativos hay flipper classroom en las sobre todo en la enseñanza a distancia hay aprender haciendo hay aprender enseñando hay un montón de metodologías nuevas el visual thinking el pensamiento visual para ayudar a resumir conceptos complejos yo creo que ahí es donde más se vuelcan los profesores porque te permite utilizar en tu aula una determinada metodología y probarla a ver qué pasa y como los alumnos adultos están deseando que pruebes cosas nuevas porque lo tradicional ya están hartos de verlo y además es como que se sienten modernos tú haces un cajú para repasar el examen que tienen mañana y es que están ahí emocionados con el móvil además en adultos el uso del móvil o de tablets no es ningún problema como en los colegios o en los institutos con lo cual es algo que luego lo veréis y la verdad es que ahí yo creo que sí que estamos dando el do de pecho en una palabra tanto si quieres innovar con la programación con la evaluación con los tiempos con los horarios o con las metodologías hay una palabra que va unida a la innovación que es la flexibilidad que se necesita ser flexible flexibilidad ante la diversidad que tienes y ante ante todo es una de las palabras que tiene que estar siempre presente en la educación de adultos bueno aquí he puesto que la innovación tiene sentido como respuesta a eso a una diversidad pero también no lo olvidéis como adaptación a los cambios que han de venir porque es lo que nos va a permitir y claro para adaptarte a los cambios rápidamente antes de que la gente se haga vieja pues es es la flexibilidad o sea que no puedes esperar que te estén cambiando la normativa cuando no porque entonces necesitamos eso no hay nada que perder realmente en adultos no hay nada que perder pero nada de nada y mucho muchísimo que ganar sobre todo para nuestros alumnos entonces como resumen ya como conclusiones diríamos que la innovación en los centros de adultos yo creo que ahora mismo son un ejemplo de innovación en toda España yo lo veo como un boom como un florecimiento de distintos usos y métodos yo creo que es porque nos han apretado mucho también cuando uno se siente como oye cuidado pues como que que empiezas a pensar que tengo que hacer para que esto no pase entonces sí que es verdad que que surge la innovación surge como una necesidad de atención a la diversidad y de adaptación a los cambios y que esto requiere la formación de equipos comprometidos con la educación de adultos que esto también sería ideal que fueran todos fijos pero que eso es una utopía o por lo menos una mayoría del equipo que sea más o menos renovable en los centros que sean capaces de actualizarse que disfruten con el aprendizaje entre iguales de manera permanente a lo largo de toda su vida también no que se queden con lo que aprendieron a los 30 años y ya se han quedado así una normativa que sea propia en todas las comunidades autónomas y que sea y que sea flexible pero no no una normativa flexible para la comunidad autónoma no para los centros si es que somos nosotros los que necesitamos la flexibilidad lo que no puede ser es que la comunidad autónoma tenga toda la flexibilidad del mundo y que luego haga con los centros y vosotros hacéis esto y ahora estoy yo aquí mandando y te mando hacer esto hombre no danos la flexibilidad que tiene la normativa para todo el mundo que yo no necesito lo mismo que el que tiene el cepa en Vallecas que es que yo necesito otras cosas que es que tengo un montón de inmigrantes es que no me puedes dejar solo un grupo de español ¿vale? o eh al de secundaria de Vallecas que tendrá millones allí metidos pues no le puedes dejar solo un grupo de secundaria o no permitirle nada más que una presencial hombre deja que el director con el cubo que le des haga lo que pueda ¿eh? y para esto necesitamos entre todos tener bueno aparte de las redes para la innovación y para el aprendizaje entre iguales necesitamos tener una visión de futuro y aquí es cuando uno echa de menos en las normativas cierta audacia audacia es la palabra yo la echo de menos se necesita una visión de qué es lo que se nos viene encima qué cambios sociales ojo los flujos vibratorios van a ser una realidad mucho más potente de la que tenemos ahora y nadie está previendo eso a nivel educativo los cambios económicos ahora dicen que viene otra crisis se nos van a venir en los centros adultos más nadie está viendo esto los cambios de todo tipo de todo tipo políticos estamos viendo muchísimos cambios políticos ahora cambios económicos cambios laborales entonces vamos a ver cómo va a ser nuestro alumnado dentro de 10 años yo no por cerrar el tema este yo diría que diverso va a ser diverso porque eso lo tenemos ya ahora y va a seguir siéndolo pero yo creo que no va a ser como el alumnado que tenemos ahora y ya pues ahí lo voy a dejar porque ya es la hora yo creo que ya si hay alguna otra pregunta es el momento de lanzársela a Graciela y hacemos el descanso después de estas preguntas como ves si yo quería decir que igual que se presenta el curso cero con alumnos a lo mejor había que hacer un curso cero con el equipo con los profesores entonces yo creo que el crear clima con tu equipo con esos con esos cinco interinos que llegan dos de instituto y otro de pues irte a comer o hacer otro curso cero con tus compañeros y con los con serjes y con porque al final son la imagen viva del centro y si tú vienes como todos los profes matriculan si tú vas a matricular con una cara hasta aquí y me ha tocado adultos y vaya mierda pues un curso cero de profes también estaba bien de profes dentro del sí y la verdad es que es lo que decíamos antes la formación es es fundamental es imprescindible y y lo malo es que bueno por decisiones que yo no sé quién toma en muchos centros de adultos los nuevos profesores nos llegan casi un día antes de que empiecen las clases y ya las has retrasado porque no tenías profes ojo a mí me llegan como el 15 o el 19 de septiembre y según las instrucciones las clases empiezan el 16 entonces el curso ya ha sido se lo tengo que dar yo en el centro como tú dices hace equipo con ellos pero es que son tantas cosas es que cuando de repente les ves con un cuadernito de estos de profesor de toda la vida los que hemos usado en los institutos poniendo los nombres de la lista y dices pero si es que mañana te voy a dar otra lista es que no has entendido cómo va esto otra vez y tienes que volver a contar cada semana cambia la lista qué estás haciendo y además mañana este se va a ir a distancia entonces y entonces cómo lo haces pues eso esa es la frase pero esto qué es esto me parece un cachondeo además te lo dicen o un desprecio y todo esto es cada año volver a convencer y te dicen otra salida otra salida extraescolar y cuándo doy la programación y ahora dónde vamos a ir pero sí pues eso mucha paciencia porque eso pasa todos los años y es volver a repetir lo mismo y luego son gente que se engancha y que no y que quieren volver eso es así sí a ver hay tres modalidades la presencial por la que son 17 horas más la tutoría la semipresencial son 8 horas más la tutoría y luego la de distancia que en nuestro pueblo son 3 horas pero bueno que yo estoy dando 5 una por módulo y la tutoría y entonces lo que hago es yo quiero dar esa flexibilidad porque yo me he dado cuenta de que el abandono está muchas veces generado porque el alumnado un alumno le contratan pues a lo mejor dos semanas antes o un mes antes de que empiecen las navidades empieza la temporada y desaparece justo en el peor momento y es gente que iba bien iba bien entonces de ellos algunos luego vuelven pero me he dado cuenta de que muchos no vuelven porque les da vergüenza sobre todo los que van mejor esos se mueren de vergüenza de volver al cepa porque se han perdido todos los exámenes porque han suspendido todo porque entienden que han perdido ya otra vez su oportunidad entonces ahí hay que hacer una labor tutorial muy potente pero aparte de eso a mí sí que me gusta desde el principio ofrecerles la oportunidad de no, no te desenganches del todo aunque no tengas tiempo aunque te vayan a tener allí 12 horas trabajando no te desenganches porque siempre habrá un momento para que te puedas meter por la plataforma y ver por dónde vamos ver qué ejercicios estamos haciendo y tal entonces lo que hago es pasarlo a distancia y así eso lo venía haciendo desde antes pero desde que leí lo que hacían en Palau del Mar solicité la modalidad semipresencial que yo no la tenía y la pongo por la mañana para solaparla con los de presencial entonces dejo las 5 horas que dan los de semipresencial en la zona centro digamos que es donde hacemos nosotros un descansito antes y después del descanso ahí hago la semipresencial no todos los días ¿vale? porque me sobra un día me sobra un día y la presencial arriba y abajo en el horario de tal manera que los de presencial llegan antes de que lleguen los de semipresencial pues para hacer los deberes que no han hecho para hacer los deberes los trabajos porque ahí los profesores aprovechan mucho para hacer trabajos colaborativos vamos a exponer un mural vamos a hacer una presentación de poco y poco entonces los que no vienen que son los de semipresencial lo tienen que hacer pero en casa o en la cafetería si es un trabajo de grupo ellos verán donde lo hacen yo allí tengo abierta la biblioteca y los espacios para cuando ellos puedan venir porque a veces quedan en otro horario y vienen al centro para trabajar ellos en otro horario además saben que están los profes ¿qué día viene el de sociales por la tarde? pues ahí vamos a ir a darle la paliza la gente normalmente responde muy bien entonces ese es claro para el profesor que viene con su estructura de secundaria de la lista de que no se me mueva nada eso fue un despiporre al principio ¿sabes? y aquí ¿qué pasa? este se ha pasado ¿este qué tiene? ¿que venir las 17 o las no sé cuántas? entonces claro como ella la tenía en una lista y le digo mira ¿por qué no usas dos listas? y ya está y además te las voy a ir cambiando olvídate de la lista ¿qué quieres que te diga? olvídate de ella es que si viene el inspector no va a venir el inspector ya he hablado yo con el inspector ya sabe lo que estamos haciendo y ya está tienes que tranquilizar mucho pero es como una barrera que cuesta que cuesta cuesta sí luego una vez que la tienen al finalizar nosotros el curso dijimos a ver evaluación de esta experiencia la repetimos hombre sí sí porque hay gente que realmente necesita esa flexibilidad ¿qué tenemos que mejorar? evitar que el jovencito de turno diga ahora me pasas a presencial ahora me pasas a semipresencial ahora me voy a distancia no mira no no esto no es para ti esto es para gente que lo necesita de verdad y si tú lo necesitas de verdad te pasas una vez o sea esto de estar aquí y allá ¿qué necesitan los profes? seguir muy como dan las mismas clases los de la mañana que los de la tarde a distancia en distintos días ¿no? necesitan seguir la programación muy coordinada los de la mañana y los de la tarde por si hay alumnos que se pasan pues que no encuentren que los de la tarde han ido más despacio o más deprisa y esa es una de las cosas que más cuesta en el primer trimestre fue lo que más nos costó luego ya en el segundo y tercero bien pero el primer trimestre cuesta porque ves que en un sitio se te van a perder si avanzas lo mismo que en el otro entonces en el otro ¿qué haces? pues hombre amplía información que tenemos muy pocas horas puedes ampliar la información que luego no vaya es que entonces doy más bueno oye pues que los de la tarde vayan por la mañana o pónselo en un link y que se lo lean que el saber no ocupa lugar es difícil pero es posible y la verdad es que los alumnos sí los alumnos sí que los que realmente lo necesitan sí que lo agradecen allí hay mucha gente que trabaja por ejemplo en supercoro en comercio en comercio y claro una semana por la mañana otra semana por la tarde una semana por la tarde de esos hay así bueno yo tuve que decir varias cositas que nosotros nuestro centro de adultos el plan que hay para que nos conozcan es estar en los eventos más grandes que hay por allí entonces claro que hay por ejemplo la asociación contra el cáncer hace una carrera solidaria que también es muy bonito mezclar la solidaridad con todo esto allí está el centro de adultos que hay por ejemplo también escribimos la revista de feria que la revista de feria es algo muy importante que va casa por casa pues escribimos un articulito todos los años y después a la gente le encantan los viajes vivimos en un pueblo y viajar le encanta y la educación emocional enorme entonces siempre repartiendo mucha alegría y yo todavía no he dicho aquí mi grito de guerra de mi centro que algunos ya lo saben y me ha dicho dilo en el curso dilo en el curso todos los días ¿vale? entonces yo creo que además nos lo merecemos todos que es la sensación que tenemos así que cuando yo cuente tres todo el mundo tiene que decir ¡qué bien lo estamos pasando! ¡venga! ¡vamos! ¡y un, dos y tres! ¡qué bien lo estamos pasando! ¡qué bien lo estamos pasando! así que como somos muchos vamos a hacer la ola ¡viva la alma y para el otro! ¡vamos! ¡jajajaja jajajaja bueno, muchas gracias ¡Gracias!